¿Qué, Mateito? ¿Te gustó? Ahí a ver, lo que hizo con Lorena. Yo lo vi todo, ¿sabe? Me dolió mucho. ¿Qué, Mateo? Dime si yo estoy mal ¿Qué fue? No sé Dime cómo perdí Las ganas de vivir No sé Todo fue un instante Y a sufrir de pie Para no caer Dime si yo estoy bien No sé qué hacer Si huir o volver Buscando una solución Para que no dejes de apreciarte, amor No te voy a perder Quiero dejarlo todo Salvo mi corazón Siempre he creído y creo en ti Quiero entregarlo todo Quiero entregarlo todo Salvo mi corazón Eres la luz de mi vida Dime si yo estoy mal Dime si yo estoy mal Todo se ilumina Todo se ilumina Descubriéndote No te quiero perder No te quiero perder Quiero dejarlo todo Salvo mi corazón Salvo mi corazón Siempre he creído y creo en ti Quiero entregarlo todo Salvo mi corazón Eres la luz de mi vida Eres la luz de mi vida Oh, 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 oh Siempre he creído y creo en ti Oh, oh, oh Quiero entregarlo todo Salvo mi corazón Eres la luz de mi vida Oh, oh, oh Un momento Un momento Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está, Daniel. Yo así no sería incapaz de acelerar a un señor. Yo a Daniel lo amo. Ah, ¿qué tal? Daniel. Daniel, dile la verdad. Diles que nada de esto es cierto, diles. Vete, Mateo, vete. Es mi verdad, las cosas. Ya lo oyó, ¿no? Fuera de aquí, maricón. Llévense.